Chapa de Mota conmemoró la fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel, del 27 al 30 de septiembre, con eventos culturales, deportivos y musicales totalmente gratis. El jueves 27 de septiembre, la licenciada Leticia Cepeda Martínez, en compañía de la Administración Municipal 2016-2018, recorrieron el recinto ferial, acompañados por una batucada, comenzando la entrada del boulevard hasta llegar a la explanada municipal, donde estaba instalado el Teatro del Pueblo para aportar el listón inaugural de la Feria de San Miguel 2018. Hacemos nuestro ahorro para poder invertir en los eventos. Queremos que Chapa de Mota sobresalga en su nombre en esta feria con los eventos que también traemos. El ballet folclórico de Puebla, dirigido por el maestro Elías Guerra, deleitó a los presentes con danzas tradicionales de su estado. El toque cómico corrió a cargo del ventrílojo Edmundo Miller, mientras que el grupo versátil Uedai hizo lo propio tocando las mejores cumbias. Para cerrar el primer día de feria, Alberto Pedraza y su cumbia sonidera arribaron al escenario para poner a bailar a los presentes, con canciones como La Cumbia del Cuervo, La Cumbia Gavacha, Corazón Solitario, entre otros éxitos. Para el viernes 28 de septiembre, el ballet Chapan abrió el escenario con cuadros populares de las diversas regiones del país. El mago Ari Sandi impactó a grandes y pequeños con su espectáculo de magia. Las comunidades de Tenjai, La Esperanza, Choñé, La Loma, Benú y la Cabecera Municipal realizaron el encuentro de imágenes caminando por las principales calles del centro, para arribar a la parroquia de San Miguel y así comenzar la misa solemne de vísperas. El castillo y los fuegos pirotécnicos no podían faltar en esta magna celebración. Los chicos N5 subieron al escenario al ritmo del acordeón y el bajo sexto, para tocar un amplio repertorio norteño. Culminando el segundo día de la Feria de San Miguel, llegó la banda Pelillos, desde Guadalajara, Jalisco. Los chapamotenses no pararon de bailar con los más grandes éxitos de esta agrupación. El sábado 29 de septiembre, en la parroquia de San Miguel, la Orquesta Filarmónica y el Coro Branchala de Aquizapán de Zaragoza deleitaron a los presentes con clásicos de la música vernácula de México, como La Llorona, Cielito Lindo, Pelea de Gallos, entre otras. En el Teatro del Pueblo se presentó el show cómico de Rodolfo Landa, quien interactuó con la gente para divertir al público con chistes pesados. Mostrando su amplia gama vocal y limitador de Parodiando David Vázquez, trajo el escenario a José José, Laura León, Emanuel y Valentín Elizalde, por mencionar algunos. Paco Barrón y sus norteños clan fueron los encargados de ponerle ritmo y sabor a la noche del sábado. Para el gran baile del sábado, La Bandonona, Clave Nueva, llegó al Teatro del Pueblo, donde los asistentes no pararon de corear y bailar sus éxitos como Kuala Dios y Nadie Como Tú. El domingo 30 de septiembre se exhibieron vehículos a escala premiando a los tres primeros lugares. Los alumnos de la Escuela de Taekwondo de Chapa de Mota, Leones, realizaron una demostración de esta arte marcial. Alrededor de 600 motocicletas se reunieron en la carretera Tenhai para dar una exhibición de motos y arrancones, un cuarto de milla en tres categorías. Las familias chapamutenses disfrutaron de una función de lucha libre, con la presentación estelar de Atlantis contra Mephisto. Al subir al ring, niños y grandes echaron porras a los técnicos, un combate reñido que se definió en la tercera caída, con el triunfo de los técnicos. Los clásicos del rock en español llegaron de la mano de los peñascos del rock, traídos desde Acambay. Realizando su primera presentación, el show vocal coreográfico 11-11, puso a bailar a las chapamutenses al ritmo de Azuquita, primer sencillo de esta agrupación latina. La presidenta municipal Leticia Cepeda Martínez, tras cuatro días de fiesta, vio por clausurada la Feria San Miguel 2018, dejando el escenario a los reyes del merengue, zona rica, con éxitos como Spanish Girl, Te Juro Que Te Amo, Me Liberé, dando cierre a esta celebración, reportó Jessica Gómez.